...pistola, los delincuentes roban a sus víctimas. Las imágenes reveladas por la policía de Chicago muestran como en cuestión de minutos los dos asaltantes se bajan de un vehículo, despojamos víctimas y se no llen. Situaciones que para algunos recites se están volviendo el pan de cada día. En vez de bajar están incrementando manos. Definitivamente ahorita la ciudad está en colapso por tanta criminalidad. Las autoridades están en la búsqueda de estos delincuentes que el pasado 8 de julio en la cuadra 2300 al sur de la calle Wentworth asaltaron a una persona en el vecindario de Chinatown. Tienes miedo, tienes miedo de salir, tienes miedo de andar más tarde porque ya no te sientes.